Pajarillo, pajarillo, pajarillo barranqueño Que bonitos ojos tienen la cima que tengo en dueño Que bonitos los ojitos, los ojitos de mi negra Anda y dile pajarillo que no sea tan traicionera Pajarillo, pajarillo, pajarillo barranqueño Ve a decirle pajarillo que por su pasión me muero Toma esta lladita de oro, abre mi pecho y verás Lo mucho que yo te quiero y el mal pago que me das Toma esta cajita de oro, mira lo que lleva adentro Lleva amores, lleva celos y un poco de sentimiento Ya no cantes pajarillo, pajarillo barranqueño Que no ves que con tu canto me estas matando de celos Ay chaparrita, donde andas por ahí chiquitita Que pajarillo es aquel que canta en aquella encina Anda y dile que no cante, que mi corazón lastima Que pajarillo es aquel que canta en aquella encina Anda y dile que no cante, que espere a que yo me muera Ya con esta me despido, con el alma entristecida Ya les cante los dolores y las penas de mi vida Si señor